¿Qué te pareció la serie contra River? Bien, bien, creo que merecieron mucho más. Creo que nos paramos de igual a igual con un equipo que se preparó para ganar esta Copa. Creo que nosotros con mucha humildad, mucho trabajo, mucho esfuerzo, llegamos a pararnos de igual a igual en casa y acá. Nunca nos metimos atrás, siempre nos fuimos a buscar. Claramente ellos, con un equipo más maduro, en dos ocasiones nos metieron dos goles. Pero esto nos va a servir mucho, ojalá a ellos les vaya bien. Pero nos enfrentamos de igual a igual y eso nos ayuda mucho a crecer. Creo que hace tiempo Colo-Colo no se paraba así en Sudamérica. Hace mucho tiempo que venís soñando con tu vuelta a Colo-Colo. Y mirá dónde llegaron, ¿esto te generó orgullo también? Sí, sí. Mucho orgullo, mucho orgullo. De verdad que yo llegué acá a Colo-Colo claramente hablando al principio mucho que quería meter a Colo-Colo entre los mejores de Sudamérica. Todos decían que estaba loco porque en Chile no pasaba eso hace mucho tiempo. Empezamos cuatro partidos antes de empezar la Copa. Nos tocó con Godoy, después con los paraguayos, después nos metimos. El grupo es todo difícil, pero mira hasta dónde llegamos. A pararlos de igual a igual contra River. Creo que fue un proceso muy largo, pero muy satisfactorio. Ojalá de acá nos salgamos más fortalecidos para el próximo año pelear la Copa, ya que va a ser un año muy importante para nosotros. Gracias, Arturo.